Música Llegó el momento de la voz de los expertos, te dejamos en compañía de Oscar Bohorque Surtado Fuerza Ejecutiva de los Recibos de Condominio El cobro de las cuotas de condominio a los copropietarios en un edificio regido por la Ley de Propiedad Horizontal En ocasiones se ha tornado complicado y pesado El artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal dispone que las contribuciones para cubrir los gastos podrán ser exigidas por el administrador del inmueble o por el propietario que hubiera pagado las sumas que corresponda aportar a otro propietario Para el efecto de estos cobros harán fe en contra del propietario moroso salvo prueba en contrario, las actas de asamblea inscritas en el libro de acuerdos de los propietarios y los acuerdos inscritos por el administrador en dicho libro cuando estén justificados por los comprobantes que exige la ley Pero adicionalmente, el mismo artículo señala que las liquidaciones o planillas pasadas por el administrador del inmueble a los propietarios respecto a las cuotas correspondientes por gastos comunes tendrán fuerza ejecutiva ¿Qué es la fuerza ejecutiva? Es una condición jurídica especial de algunos documentos que permite a quien intenta obtener el cumplimiento judicial de la obligación de pagar una suma de dinero indicada en el mismo que el juez de la causa al admitir la demanda pueda decretar inmediatamente el embargo de bienes propiedad del deudor Incluso puede continuar todos los pasos hasta llegar al acto de remate de los bienes etapa en la cual se detiene ese procedimiento hasta que haya una sentencia definitiva en el juicio Esta condición jurídica especial atribuida a los recibos de condominio por el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal cuando son pasados por el administrador del inmueble o por la junta de condominio cuando no ha sido nombrado el administrador del condominio en el edificio hace que la cobranza de los mismos sea más fácil que el cobro de otras obligaciones dinerarias La fuerza ejecutiva atribuida a los recibos de condominio obliga a transitar el procedimiento judicial que se conoce como el nombre de vía ejecutiva Ese procedimiento es muy diferente al procedimiento judicial que hay que seguir para la impugnación de un acuerdo tomado en asamblea por los propietarios que es el procedimiento breve Al tratarse de procedimientos diferentes las pretensiones de cobro de bolívares por la vía ejecutiva y la de la anulidad de un acuerdo de asamblea de propietarios impide que esos dos procedimientos puedan acumularse en un solo juicio Por ejemplo, si el deudor quisiera impugnar la validez de los acuerdos de los cuales se deriva la obligación de pagar una cuota de condominio que ha sido consignada en una planilla expedida por el administrador me refiero al recibo de condominio el deudor no podría en el juicio de cobro de recibo de condominio tratar de defenderse impugnando el acta de asamblea ¿Por qué? Porque la impugnación de los acuerdos tomados en asamblea o por consulta tienen que seguir el procedimiento del juicio breve mientras que el procedimiento de cobro de recibo de condominio por tratarse de un documento que tiene fuerza ejecutiva puede sustanciarse por el procedimiento de la vía ejecutiva y ambos son incompatibles entre sí razón por la cual esta defensa no operaría para el propietario en el mismo juicio de cobro de recibo de condominio por otra parte este procedimiento de cobro judicial a veces parece muy costoso para las cantidades de dinero que adeudan algunos propietarios en el edificio si tuviera que intentarse un juicio por cada uno de los deudores sería realmente costoso y pesado para el condominio lo que se recomienda es tratar de hacer uno o dos juicios de los deudores con mayor alto grado de morosidad y una vez que se produzca el embargo tratar de tomar gráficas fotografías incidencias del proceso de embargo y del expediente y aprovechar que en los edificios existen los grupos de whatsapp a través de los cuales se comunican las cosas importantes de la comunidad de copropietarios para insertar en ellos la información de las gestiones judiciales de cobranza y embargo de los bienes de alguno de los deudores del condominio con esta información es fácil impulsar a los propietarios morosos a evitarse para ellos esas consecuencias dañosas y es muy probable que la cobranza de los recibos de condominio en general se vea mejorada sustancialmente hasta aquí mi comentario por hoy hasta una próxima oportunidad muchas gracias ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com 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 www.micondominio.com